Día 22 de Enero Comandante y compañero así fueron desfilando A ver a Emilio González que andaba escandalizando El comandante llegó, Emilio pórtate bien Que yo soy la autoridad y compro con mi deber Emilio siguió tirando, don Pedro se regresó Emilio abrió las persianas y con los dos terminó Emilio siguió de frente con su pistola en la mano Buscando más policías para seguirlos matando La gente quedó atorada de todo lo que él hacía Y nadie le salió al frente porque el resuelto venía Ya con esta me despido, es muy triste recordar La policía de China se acaba de terminar